Os voy a enseñar hoy el coche de Emilio, que es un amiguete que se ha comprado un Model S de segunda mano. Está muy feliz con su coche y aquí lo podemos ver. Un modelo 85 kWh de batería, traído de Holanda, por uno de los importadores que hay aquí en Madrid. Y como podéis ver es un coche que está impecable. Como digo, es un vehículo de segunda mano, del 2015. Aquí le hemos puesto una pequeña pegatina en plan de broma para todos aquellos que no entiendan lo que es un piloto automático de Tesla o un autopilot. Emilio, ¿qué tal? Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Por qué un Tesla? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me tengo que comprar...? A ver, vamos a ver. Llega la vida de todo persona, que siempre se quiere comprar el coche bueno. Es decir, ya he pasado por mi Focus, ya he pasado por coches normales y dices, voy a comprarme el coche bueno. ¿Y cuánto puede ser el límite normal de un coche bueno? 5 millones, 6 millones, 30.000, 36.000. ¿Por qué no dar un poquito más y tener realmente el mejor coche que hay en el mercado? ¿Pero por qué crees que un Tesla es el mejor coche que hay en el mercado? Más o menos, ¿cuánto te ha salido este coche? Pues este coche, pues alrededor, en pesetas, os puedo decir que los 7 millones de pesetas, 40.000, 40.000... Eso sobre los 40.000 euros. Eso sobre los 40.000 euros. ¿Y qué es lo que te has comprado por 40.000 euros? Pues tengo ahora mismo 367 caballos con 100.000 kilómetros por 40.000 euros. Y 5 años de antigüedad. Entonces tienes un coche de 5 años de antigüedad con casi 400 caballos, un coche de alta gama, que te ha costado sobre los 40.000 euros. Tú se ve que eres un rico, ¿no? Se ve que eres un tío... Vamos, mira, esta camiseta... A ver, a ver, espérate. Esta camiseta... Este es el aspecto que tiene un rico. Mucho, vas con los pantalones rotos, tío. Pantalones rotos de CIA, camiseta de líder. Yo soy programador informático, o sea, mis millones vienen de la programación informática. Ah, yo pensaba que eras un tío rico, ¿no? No, 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 yo, vamos. Que tienes un Tesla, ¿no? Dicen que los Tesla son de ricos. También de frikis. Y ahí me puedes encajar como programador informático friki. Toda esa gente que critica y tal, que a lo mejor está apagada por marcas, o a lo mejor no, y es una opinión libre, pero muy sesgada, ¿vale? ¿Qué tienes como móvil? ¿Un iPhone que es americano? ¿O tienes un cualquier móvil chino, Xiaomi, no sé qué, que trabaja con un Android que es americano? ¿Sigues teniendo un Nokia con Symbian? Yo creo que no. Yo creo que este día no. Y comprar coches europeos, lamentablemente ahora, y ya no te digo mecánicas eléctricas o mecánicas 10 o lo mecánico. Yo te digo, comprar un coche europeo ahora, por desgracia, a pesar, me muestro que somos europeos. Y aquí se hace el Ofor, aquí se hacen los Citroën, aquí se hacen los Renault. Estamos comprando Nokias. Estamos comprando Nokias con Symbian en el 2020. Me has dicho que este coche, perdona que te interrumpa, este coche es del 2015. Estamos en el 2020. Es un coche hecho hace 5 años, con una autonomía real de 380 y tantos kilómetros, casi 400 kilómetros. Con capacidad de 5 plazas, que acelera de 0 a 100 más o menos, ¿cuánto ha sido esto? ¿4 segundos, 5 segundos? 5 segundos, creo que es oficialmente. Con casi 400 caballos. Y ahora mismo, a día de hoy, en 2020, 5 años después, cuando este coche salió al mercado en el 2013 aproximadamente, vamos a decir, perdón, no da igual, aunque sean 7 años, vamos a decirle 5 años después, que es este coche. Ahora mismo, ¿qué coche hay equivalente europeo que pueda competir con este coche? Vamos a decir una frase muy de José Mota española, ¿vale? No lo vamos a decir Europa, España. No te digo que me lo superes, igualamelo. Exacto. No te digo que me lo superes. Es que no hay ninguno que sea capaz de igualarlo. Y esto es 5 años después. Esto es como comparar el Nokia de entonces con el iPhone 1 de entonces. Europa es vieja. Europa es un señor mayor. Entonces, ese señor mayor en las juntas de vecinos que dice, no quiero ninguna mejora, como está todo está bien. Y no quiero una derrama para mejorar nada. A mí me gusta más el esto se ha hecho siempre así. Esto se ha hecho siempre así. Y entonces está bien. Aunque se lleve haciendo mal toda la vida, se ha hecho siempre mal toda la vida. Te digo, vale, ¿y esa mentalidad en Europa nos ha servido para crear Google? No. Nos ha servido para quedarnos atrás. Nos ha servido Google, Apple, Facebook. O sea, todas esas ideas vienen del otro lado del charco. Y esto viene de ese sitio, de Palo Alto. Tú ahora mismo, después de haber probado este coche y ser propietario de este coche, ¿te volverías a comprar un coche de gasolina? No. ¿Cómo has dicho que no, verdad? Yo he sido propietario, además de Opel Ampera y de Chevrolet Pod. ¿Y cuál ha sido mi siguiente? El paso siguiente a este, ¿sabes? Es decir, es que nos dejamos de lado ya todo tema de mecánicas, aunque sean para mantener viva la batería y tal. Si yo, vamos, esos coches como introducción. Y también te digo que como adaptación, porque nuestro medio también es el que es en Europa a nivel de cargas. Pero bueno, las cosas van mejorando y esto ya es un coche único. El Volt era la España de hace cinco años. De cinco años tal, bueno, la cosa ha mejorado algo. ¿Debería haber sido mucho suficiente? No, no es suficiente. Debería haber sido mucho más, pero es bastante. Hay una cosa que te quiero preguntar. Hay mucha gente que utiliza, cuando hablan del coche eléctrico me preguntan, ¿no? Yo no vivo en una casa donde puedo tener un, no tengo un garaje, no tengo un sitio donde aparcarlo. ¿Tú tienes un sitio donde aparcar este coche? ¿En tu casa? Yo tengo un garaje que no está en mi casa. Yo tengo el típico plaza de garaje en una comunidad vecina porque en mi edificio no existe garaje. Entonces, tengo el cargar y tengo ahorita, pero puede... O sea, que tienes una plazita alquilada... Una plaza de garaje. ¿Y tienes ahí un cargadorcito? No. ¿Tampoco? Tampoco. Y oye, ¿y dónde lo cargas? Porque es lo que me pregunta la gente. ¿Dónde lo cargas? A ver, pues precisamente también ese es el cambio del Volt al Tesla. El Volt lo he estado cargando en centros comerciales. También de forma gratuita, pero en centros comerciales. Pues oye, pues mira, aprovecho que hago la compra. Mira, este centro comercial que está al lado donde vamos a cenar, tiene el parking gratuito y tiene cargadores. Pues para allá que voy, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, también te vas a... La vida social al final, si te comes una hamburguesa en un Tony Romance, te da igual. Este Tony Romance que este otro. Te lo vas a tomar igual, pero mira, ahí hay un centro comercial con un cargador. O sea, que básicamente tú no tienes cargador. No. En tu plaza de parking no tienes cargador en tu casa. Lo que haces es cargar el coche en los supercargadores en este caso o antes en los centros comerciales. Antes tiraba de centros comerciales y la cosa de irme a Tesla es decir, que mira, que me quito de rollos. Que voy a un supercharger, lo hago en un ratito, hago un... Es que incluso, mira, me pongo a ver una serie en el móvil y a la que me he visto el capítulo ya me voy con 300 kilómetros, que es más de lo que recorre en una y en dos semanas. Me puedes enseñar, por favor, si ahora te quieres ir de viaje, vamos a decir a Málaga. Venga, vamos a ir a Málaga. ¿Qué es lo que te dice el coche? ¿Tienes que pensar dónde ir a cargar? No. ¿Tienes que tener alguna aplicación? Se lo dices aquí en la pantalla, ¿verdad? Málaga, que tampoco estoy compartiendo datos del móvil. Málaga, Málaga, España. Mira, 425 kilómetros. Mira, voy a Manzanares. Vas a Manzanares. Cargo, a ver, a ver, trayecto... Espera, todavía no he terminado, ¿no? Ahora ya lo tienes, ahora ya lo tienes. Es que soy muy nuevo. Ahí lo tienes. Llego a Manzanares con un 13%. Tienes que llegar con la autonomía que tienes, tienes que parar en Manzanares. Como soy un millonario, ahí a Manzanares te digo que hay un Burger King. Ah, ahí todo. Y hay helados por un euro. Joder, macho. Está diciendo, lo quiero usar y no quiero comerme la cabeza de cómo usarlo. Exacto. Entonces, también es verdad que esto solo te lo permite Tesla. Porque Tesla, Tesla... Uy, uy, a ver, no hay Mercedes por aquí. No hay un cargador de Mercedes. No hay un cargador de... Claro, porque yo me pregunto si Mercedes tendrá su propia red, ¿no? Claro, yo llevo preguntando en Mercedes y me llevan diciendo hace 5 años que en 2 años van a tener una red de recarga. Y es que, o sea, llevo 5 años escuchando que en 2 años está listo. Si yo me compro un Mercedes, un BMW y tal y cual, ¿dónde está la red de supercarga de ellos? Ese es el problema. Cualquier coche eléctrico de otras marcas, pues tienes que buscarte tus propias aplicaciones en el móvil, buscar los cargadores públicos, los cargadores, tal... No, es que Nissan tiene con el Leaf que lo puedes cargar en su concesión a Nissan. Bueno, a veces no funcionan, a veces están cerrados, a veces es que el coche de cortesía está cargando. Todas esas cosas han pasado. A lo mejor yo, por ejemplo, no podría tener un coche eléctrico si no fuera por Tesla. Económicamente es mejor, el coche es mejor, las prestaciones son mejor, es un coche más cómodo, es un coche con más tecnología que te está ofreciendo gratuitamente, es un coche que te lo... Es que vamos a ver, independientemente de la ecología, que qué marca te regala la gasolina comprando su coche. Que qué marca. O sea, que te estás moviendo gratis. Que te estás moviendo gratis. Bueno, pero en este caso hay que aclarar una cosa, este es un coche del 2015 que venía con supercargadores gratuitos y limitados y ahora la marca te regala unos kilómetros y después hay que pagar. Se paga siempre bastante menos de lo que costaría llenar el tanque de combustible, pero si tú te compras un Tesla de segunda mano, no recuerdo ahora si fue hasta el 2017 o 2018, hasta entonces todos esos coches venían ya con cargador ilimitado gratuito. Exacto, exacto. Entonces, para mí, si estás de acuerdo conmigo, realmente la compra inteligente me parece un Tesla de estos años, 2015, 2014, 2016, que vienen con gasolina gratis, como tú has dicho. Claro, es que es así. Con cargadores gratis. Es así, te estás comprando un coche con 5 años, hombre, te estás comprando un coche que te regala la gasolina y ahora Tesla no la regala. Lo que más vale del coche es esto. Que es la red de supercargadores. Si os vais a gastar un dinero en un coche, no lo coge, no gastéis tanto dinero. Si no podéis compraros más de 10.000 euros, comprad el coche que podáis, pero si vais a 30.000, no lo gastéis en combustión. Es una tontería, esperad, y no os aportes de eléctrico, un Tesla. Lo que llaman una lavadora con ruedas, ¿no? Una lavadora con ruedas, una tablet con ruedas, un taxi porque es blanco, me han dicho de todo. Sí, de todo. La envidia, la envidia me mal. Pero bueno, tú estás feliz con tu coche, que es lo importante. Y listo. Gracias. 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 Gracias.